¿Qué es la ofrenda de privilegio? Que están nuestros pisos casi en el 95% terminados e instalados. Todos los colores son colores claros. Todo el edificio está aledaño a ventanales termopanel, donde haya luz, donde haya claridad, donde los niños puedan despertar en un ambiente grato y ellos mismos se sientan animados y motivados para vivir cada día. Tenemos un espacio especialmente para que ellos puedan jugar, un patio interior, todo fue pensado, fue soñado. Cada detalle, cada pintura, cada lugar fue pensado en los niños. Y el deseo de nuestro corazón y el sueño de nuestro corazón es proveer para los niños la mejor condición de vida posible. Aquí nos encontramos ya en el dormitorio. Esto será el sector donde estarán las camas de los niños, sus pequeños clósetes con su ropita, sus cosas necesarias, básicas, faltan detalles, pero este es un buen lugar, el lugar de sus sueños, el lugar donde van a estar protegidos y cuidados por nosotros, el lugar donde el amor de Dios va a mitigar sus dolores y la gracia del Señor traerá sobre ellos un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón que tenga propósito y con los cuales podemos soñar en un futuro donde Dios sin duda va a ser para ellos su fuente de toda provisión. Porque eso es lo que queremos hacer, traer a los niños dignidad, honra, que ellos puedan ser bendecidos y puedan crecer con la visión de siempre querer lo mejor para sus vidas. Bueno, acá estamos en el casino, en el comedor de los niños, donde ellos van a disfrutar de su almuerzo, sus desayunos, donde van a jugar, donde van a cantar también, así que está lleno de materiales porque estamos todavía en este taba de ver las terminaciones que es una cosa que va a hacer ahora uno, las terminaciones. Así que agradecido al Señor porque, bueno, detrás de cada uno de estos pedazos de madera hay un compromiso de una comunidad, detrás de estas figuritas o terminaciones hay un esfuerzo, un sacrificio, pero hay visión. Este es el sueño de todos nosotros, un compromiso, compasión, hacernos cargo de las necesidades de otras personas. ¿Quién se hace cargo de los niños, levantándolos, sacándolos de su condición y llevarlos al cumplimiento de su propósito? Solo aquellos que encarnan el corazón de Dios. Somos una comunidad que nos hemos comprometido con las necesidades de otros, mayormente de niños. Aquí hay cientos de millones de pesos invertidos en este edificio de 780 metros cuadrados construidos. ¿Por qué hicimos esto? Tanto fuerza, tanto sacrificio, tanta entrega. ¿Para qué? Para cambiar el destino, la identidad y el valor de niños que hoy se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pero que gracias a una comunidad comprometida con la compasión los sacaremos de su condición y los llevaremos al cumplimiento de su propósito. Este es un proyecto de Fundación Pura Vida, una fundación dependiente de la Iglesia Cristiana La Viña de Puerto Montt. de la Iglesia Cristiana La Viña de Puerto Montt. Fundación Pura Vida,